Y... ¿Qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Estamos aquí a punto de irnos, a punto de huir De iniciar una persecución O de que inician una persecución sobre nosotros realmente Y nos vamos a ir ¿Pero tú no tenías que prepararte? No, pero ya estoy listo, tío, ya estoy listo Sí, he terminado Joder Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí he terminado Venga, vámonos Sí, ya, vámonos Vámonos ¿Cuál es el primer territorio? Pues no recuerdo, creo que había una mina, la mina Lapislazuli, ¿no? Lapislazuli o Lapislazuli Creo que es Lapislazuli, ¿no? Diría que sí Vale, ya lo tenemos todo preparado Desahora viviremos como Pokémon a la fuga Esta será una travesía larga y peligrosa No quiero mezclar en esta al resto del equipo Será mejor no decirle nada, vayámonos sin despedirnos Tenemos que dejar atrás a los equipos que nos persiguen Debemos huir como sea Sí, tenemos que huir, justo como dijo la cazan Huye mientras puedas Huye y procura sobrevivir Ojalá descubra la verdad antes de que alguno de nosotros se encuentre Vale Tienes razón, debo descubrir la verdad Y hasta que se esclarezca mi identidad no me queda otro remedio que huir Aunque eso signifique ir hasta el fin del mundo De acuerdo, vamos Spectre Caterpie meta, pues Y hasta los Jumplos Uf, menos mal que llegamos a tiempo Queríamos despedirnos, Spectre Yo también Productrio Productrio de Diglett Bueno, si ya, soy yo, Diglett También quería desearos suerte Espero que acabéis viendo la luz al final del túnel No sé qué decir Flat, flat Hombre, Peliver Ha llegado una carta, Spectre ¿Por qué no la lees? Spectre, ¿se dispone de leer la carta? Cuídate mucho Esto no es un adiós Sino un hasta luego Quiero que sepas que estaba esperando con impaciencia El día en que pueda volver a entregarte la correspondencia Atentamente Peliver El cartero es grande Hasta Peliver Sí, gracias a todos El resto de los Pokémon empezará a despertarse de un momento a otro Tenéis que escapar rápido Perdón, quería decir Tenéis que escapar rápido Es cierto Venga, vámonos, Spectre Vámonos Vámonos porque es lo que toca Hasta la vista Estaremos esperando que volváis Esperad, esperad porque volveremos Gracias Volveremos Podéis estar seguros Cuidado mucho hasta entonces Pues ahí acabamos Bueno, ahora vienen bastantes territorios Y vamos a ver por cuál empezaba Tío, no recuerdo No sé si la mina de la pila azul es el primero Y así fue como Spectre y Dark Iniciar el uso de Desea como Pokémon a la fuga Cruzaron montañas escarpadas Wow, vaya grieta más profunda Atravesaron campos en llamas El Monte Igneo también, ¿no? Pasaremos por el Monte Igneo El Monte Escarcha Yo diría que pasamos por el Monte Escarcha No lo sé, tío El bosque, bosque gélido Algo así Creo que lo de Articuno Era un bosque Sí, era un bosque Bosque gélido, ¿puede ser? Ah, no, no recuerdo Aquí también se han vivido Entre los estragos De las catástrofes naturales El fuego los está abrazando todo El fuego lo está abrazando todo Pero a pesar de todo Especialidad No sucumbieron ante la adversidad Resiguieron su camino Con intrepidez Y sin pausa Vale, y así es como llegamos aquí Uf, vaya vejecito más largo, ¿eh? ¿Sabes? Mientras viajábamos Me di cuenta de algo Con todos los territorios Afectados por los desastres naturales Seguro que hay muchos Pokémon Que lo están pasando mal Ojalá pudiéramos retomar Nuestras labores de rescate Perdona, no debería quejarme Hay que seguir y punto ¿Eh? Se oyen voces Creo que han ido por aquí No pueden escapar No de todos nosotros Debemos encontrar espectres rápidos ¿O no? ¿Ya nos están alcanzando? Será mejor que remotemos la marcha a espectre Pues sí, tira Y efectivamente El primer territorio es Mira la pila azul Y ahí está Vale Mira la pila azul Y el primer territorio que tenemos Vale, territorio donde Bueno, ya habéis visto que se oculta Hay sombras en los pasillos Que haya sombras en los pasillos Realmente no cambia mucho Porque Es que Se ven los enemigos De todas formas En el juego original Sí, pero es que aquí se ven los enemigos Donde están en todo momento Los objetos Los caminos a seguir Aquí no es que cambie mucho eso Bueno, vamos a tirar de pirotecnia Vale, ha golpeado a ambos Sorpresa Vale, ya se ha caído Y este Este va a caer ahora mismo Vamos a hacer agarrar dragón Vale, ha golpeado dos veces Perfecto Eh No sé si voy a poder conseguir Que se unan Que suenan pokéones Yo creo que no Yo creo que no Que no se va a poder unir nadie No Ni siquiera durante el territorio No, yo creo que no Lo vamos a ir viendo Vale, pero Yo diría que no Sofoco Vamos a quitarnos este Nidorina de en medio Vale Recuperamos el ataque especial Importante Y toca seguir Voy a moverme Voy a moverme Para que Pikachu ataque también Pikachu ataca Por favor Me ataca Bola a volteo Venga Vámonos Cuando digo Pikachu Digo Dark Lo que pasa es que Que pasa un poco ¿No? Vale, vamos a acercarlo Y que haga bola a volteo Tío, si es que Eso es lo mejor realmente Bueno, por aquí hay un par de objetos Podemos coger ambos Se me irá a revivir Y se me irá a soñar Vale Paso a atacar a ese Nidorina Vamos a irnos a este piso Estamos en el piso menos 3 No sé cuántos pisos tiene esto ¿Vale? No, ni idea Vale, vamos a ir tirando Y ya está Vale Creo que voy a dejar que ataque Pikachu Dark Vamos a dejar que ataque Dark Y este Zubat Este Zubat Se tendría que haber movido Este Zubat, ¿no? Creo que se tendría que haber movido Bueno, agarra a dragón Vale Me hace falta Me hace falta un golpe más El golpe de gracia Si no lo falla Ahí está Fuera Siguiente piso No Siguiente piso no Hay que encontrar las escaleras antes Vale, están aquí Perfecto Uy, hay unos pokés aquí Que me voy a llevar, ¿no? Sí Y con suerte Reventa a Nidorina Vale Con suerte ha reventado a Nidorina Y nos llevamos la experiencia Quizá habría estado bien Hacer entrenamientos Antes de huir Pero creo que vamos bien de nivel Yo creo que he metido bastantes entrenamientos A lo largo del juego Y creo que vamos bien de nivel Me estoy dando cuenta De que Nidorina Tiene punto tóxico, ¿no? Es bastante probable Que Nidorina Tenga punto tóxico Y yo esté haciendo El gilipollas Haciendo ataques físicos Y en algún momento Voy a coger y me va A envenenar Y no me apetece Vale, sofoco Vamos a recuperar El ataque especial Perfecto Vale Pillamos objetos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Está yendo por los objetos Cuando no tiene las escaleras ubicadas Va por los objetos Y normalmente En la sala de las escaleras Suele haber objetos Así que Realmente no nos viene ni tan mal esto Vale Vamos a atacar con pirotecnia Ese Nidorina Eh, Nidorino Nidorino Que ha hecho foco en energía Le ha servido muy poco Y ese sí es Nidorina Y ese Nidorina Va a caer ahora mismo Con esa bola volteó Perfecto Vale, seguimos avanzando Piso menos 7 En esta mina El lapiz lazuli Aquí no hay jefe No hay nada Al final del territorio Así que Es un territorio tranquilo Vale Vale Han matado ya a Nidorino Voy a ponerme en medio Me encanta Me baja el ataque O que te ataque Pikachu Que te ataque Pikachu Podría haberle atacado Habría gastado una pirotecnia o algo Pero mira, tío Que ataque Pikachu Le iba a meter una Una garra dragón Pero claro Haciendo eso Pues he pasado completamente Muy feo eso, eh Ahora tenemos foco Sofoco Desapareces Sí Desapareces Vale Pues eso no menos Pirotecnia Tenemos ahora mismo El ataque físico bajado Le he quitado muy poco Con la pirotecnia Bueno, tengo bajado El físico y el especial Porque he hecho desofoco Claro, por eso le he quitado Tampoco con la pirotecnia Vale Hay una Una esfera ahí ¿Qué esfera es? ¿Me puede servir? Petrosfera Vale, petrosfera Me puede servir bastante Voy a tirar un sofoco La vamos a quitar menos No la vamos a matar Vale, hemos mejorado Movimiento de sofoco Bien Bien, pero Pero que ataque Pikachu Pikachu, ataca tú Anda Ataca tú Que tengo ahora mismo Los ataques Bajadísimos Me lo golpeo Vale Para reventarlo Sí Vale, avancemos de piso Esto no va a venir bien Piso menos nueve No nos tiene que quedar mucho, ¿no? Vale, es que no No tengo ni idea, tío Realmente es que no tengo ni idea Si tengo que leer Hace aquí quieto, tío ¿No te vas a mover o qué? Pues no te muevas Ya ves tú Golbat Vale, Golbat va a caer Perfecto Un Vagon Uh, ojo Vale, no No quería hacer eso Vamos a movernos aquí atrás Que nos siga Y que ataque Dark Y ahora tenemos Vamos a agarrar a dragón Y ese vagon va a ir Fuorísima Vale, bien, bien, bien Lo tenemos Lo tenemos bastante controlado Todo de momento Hay un objeto aquí abajo A ver qué pillamos Sé que estoy sin PP de pirotecnia, ¿eh? Pero Ahora mismo no veo necesario Usar un Ether De momento no Ahora, por ejemplo Mira, pues vamos a gastar uno Porque todas ¿Cuántos tengo? Así que mira Voy a gastar uno Pero Necesidad y poca Porque quedarán dos pisos Y podríamos hacer esos dos pisos Sin gastar el Ether Pero Pero bueno Vamos a gastarlo ya O sea, tío Si tenemos de sobra Estos son objetos que Que tienen muchos Que te dan muchos En los territorios Así que no No es un problema Asco es Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pau? Me haré dragón Sorpresa Y al carrer Vale Tenemos hambre No sé cómo vamos Manzanas y tal Pero Espero no tener problema Y yo creo que no tenemos problema ¿Por qué no ha cogido? Vale, entiendo que no ha cogido Ajetado abajo Porque Ha aparecido este Tangela Que va a caer de un sofoco Vamos a recuperar el ataque especial Vamos a coger los pokés Y vamos a encontrar esas escaleras Ojo a este piso, tío Ya encontramos uno así Si no recuerdo mal En el bosque tétrico La verdad Un poco random esto, eh Yo no recuerdo Haber visto ninguno así En los juegos originales Vale La tripa La tripa está que baja Pero Es que no tiene que quedar mucho De momento No voy a gastar Ninguna manzana No sé cómo vamos de manzanas Creo que vamos bastante bien, eh Podría sacar de De la consigna Kangaskhan Si fuese Necesario Pero es que ahora mismo no lo es Vale Sorpresa Me tendría que haber quedado atrás Ojo que me ha quitado 33, eh Con el ataque de ala Ojo que me ha quitado 33 Con el ataque de ala De dos ataques de ala Me manda el carré Voy a comerme una manzana Ahora es cuando este es el último piso, ¿sabes? Si me estoy comiendo la manzana Para nada Pero bueno, da igual Tenemos de sobra No, no era el último piso Vale, por lo menos me va a servir Algo Aunque sea poco Pero tenía para ese goldbad Pero tenía para ese goldbad Y goldbad vuela Bueno, goldbad ya de por sí vuela, ¿no? Pero Ha volado más todavía Ojito que se pone una cosa Se pone una cosa interesante Voy a usar una Una vallaranja, eh Vamos a comernos una vallaranja Porque Si me ataca con el asco Es lejos Y me ataca este de aquí Se podría Y no me parece 29 29-14 Habría muerto Pero vamos 8 veces habría muerto Vale, un vagón fuera Con la ferra Guerra de dragón Y otro vagón fuera, ¿no? Sí Voy a traer una cosa Eh Vale, pero no puedo hacerlo ahora Que teníamos la valla cidra Que cuando tienes todos los PS Eh Te da Te aumentan los PS máximos ¿Me interrumpe para variar? Ah, vale Ha sido Ha sido un corte Un corte rápido Eh Sofoco Sofoco Por aquí no veo ninguna baldosa Para recuperar Pero Joder, es que Madre mía lo que mete Dark, ¿no? Es que voy a poner a Dark delante Si es que Para qué me voy a poner yo Si es que Destroza los Golbat Hostias A ver Qué pasada ahí Ahí nos han calentado Vale Vamos a lanzar al siguiente piso Espérate Espérate un poco Vamos a hacer aquí una pausa Eh Aquí A y B Juntos No era para curar A ver Vamos a jugar Quiero ver lo de Tío Lo de curar Cómo Cómo es el tema de curar Quiero Quiero recuperar salud, tío No puedo No puedo recuperar salud, tío Esto no es A y B A más B De toda la vida Tío A más B de toda la vida Es para que pasase el tiempo Y fuese recuperando la vida Bueno, parece que no es así Voy a ir empujando a Dark Vale Bueno, vamos a movernos por aquí Para recuperar la salud ¿Por qué hago esto? Porque igual se lía Porque igual se lía No me apetece que se lía Vale, le voy a entrar máximo a Dark Porque vamos sobradísimos Y venga Que pille más sorpresas Vale Eh Avancemos He querido recuperar salud Por si aquí ahora de repente Nos encontrábamos tres enemigos juntos Y se liaba Y Hostia, es el Drago Aliento Al alcance que tiene, ¿no? Eh Voy a salir de rango No, no, no No quiero vaya naranja Porque voy a salir de rango Vale Vamos a ir en esta dirección Vuelvo a estar en rango Me quito de rango Vuelvo a estar en rango Y si no falla Lo agarra Dragón ¿Me lo he jugado innecesariamente? Sí Pero es lo que ha molado, tío Tío, es que el juego El juego sinceramente Yo no estoy viendo complicación Así que le vamos a dar un poco de dificultad a nosotros, ¿no? Ya que no Ya que el juego de normal no tiene dificultad Lo vamos a dar nosotros Eh Creo que voy a meter un sufoco aquí Creo que al Tangle de atrás no lo voy a golpear Pero vamos, mientras golpea Este que se que puede darme a mí Y el otro con la sorpresa El otro con la sorpresa Estaba casi listo Pero no listo del todo Ahora sí Vale, podemos avanzar Oh, no Ataca con polavolteo, anda Venga, hasta luego Viene otro por aquí Pues nada Polavolteo Venga, correo Tío, es que Dark Destroza ¿Dónde vas? A veces el automático, tío Tío, si pasando del piso Se enterrizan las características ¿Para qué mierda esto es? Tenemos que ir a Keklema aquí Quiero, quieto, quieto Déjate el automático Déjate el automático, anda Tangle debilitado Sube nivel, ¿quién? Dark Al 21 Vale Que por cierto Que por cierto Acabo de pensar una cosa Amago Tiene alcance de dos casillas E ignora los efectos de los estados de protección Bastaguardia, anticipo y barrera espinosa Tiene más potencia la sorpresa Pero claro, la sorpresa está nivel 2 Tiene casi los mismos PP Y tiene más precisión el amago que la sorpresa Estoy por ponerle Sorpresa después de causar estado de amedrentado Le voy a poner el amago Le voy a poner el amago Le voy a quitar la sorpresa Tiene alcance de dos casillas los dos Pero el amago golpea cuando se está protegiendo Vale Ataca Ataca como la volteo ¿Qué querés que te diga? Vale, aquí está el Kekleon No, espérate, espérate ¿Qué me ofreces? Semilla colirio Semilla susto ¿Este lazo de qué es? El bandagosilio No, no me interesa Me voy a reventar ese Tangle Arraigo Déjate de arraigo Vale Déjate de arraigo Y nos vamos Vale, yo me voy a mover hacia adelante Pensaba que Pikachu iba a atacar como la volteo Por favor, no me digas que se ha quedado sin pepes de bola a volteo Sí, se ha quedado sin pepes de bola a volteo Vale, yo creo que si le doy un Eter A bola a volteo Va a atacar en este mismo turno con bola a volteo Y va a reventar a Goldberg ¿Me equivoco? No, no, no No lo veo de naranja Ahí está Vale, confiaba en eso Voy a hacer una cosa Y esto lo comentamos hace poco El tema de los ataques, tío Eh ¿Cómo, cómo, cómo? A la L elegir No, 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 no Pero esto no quiero Quiero, quiero, quiero activar el ataque Quiero hacer que pueda utilizar el ataque ¿Veis que el ataque aparece como si no lo pudiese utilizar? Eh, ¿cómo, cómo, cómo cambio esto? ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo cambio esto? Información de equipo, configuración de movimientos Debe ser aquí, ¿no? Eh, activar o desactivar Vale, joder, tío Que activa la onda trueno, tío Que la onda trueno puede ser bastante útil Y no la tenía activada Vale Eh, piso menos 14 Vale, hemos terminado Hemos terminado con la minial lápiz la furia Hemos un cofre, cupón bronceado Vale Los objetos han enviado a la consigna Kangaskhan Bien Hemos atravesado el primer territorio Bien Por fin hemos atravesado la cueva ¿Dónde están los Pokémon que nos perseguían? Eh, mira, ya están Agarra el espectre Ay, ay, que vienen a correr Alto ahí, no os mováis ¿En serio creen que nos vamos a quedar aquí para que nos pillen? Uf Eh, mira El Monte Iznio Se llama así, ¿no? Vamos a pensar que sí Monte Iznio, ¿dónde está Mol3? Creo que se llama así, sí, sí Eso tiene que ser el Monte Iznio Mira todos a la vaca de manada del cráter ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Pero nos están alcanzando ¿Qué hacemos, espectre? Mirad, ahí están Que no escapen No tenemos alternativa Vamos, espectre Pues claro, pues claro que vamos al Monte Iznio Mirad, se dirigen al Monte Iznio Qué locura, ese monte es un territorio totalmente desconocido Me ha desaventurado tan lejos Yo no quiero ir allí En fin, ¿qué se va a hacer? Solo los más valientes podrán darle caza Nosotros seguiremos buscando ¿Dónde están? Tienen que haber pasado por aquí Abrir bien los ojos Tap, 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 tap ¿Qué está simulando el tap ese? Tap, 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 tap ¿Qué es eso? No sé qué es eso Creo, creo que se han ido Sí Yo diría que los os habíamos despistado Pero bueno, quedarnos aquí tampoco es una buena idea Debemos atravesar el monte si queremos escapar Reanudaremos la Marta en cuanto nos hayamos preparado Vale Pues déjame que me prepare Guardando, guardando objetos A ver, ¿qué podemos guardar por aquí? Vale, el lazo jubiló Esto es lo que yo iba a decir Esto es lo que yo estaba pensando antes, ¿no? Que el lazo jubiló ahora mismo no lo tenía nadie puesto Igual nos conviene ponérselo a alguien Ajá Vamos a guardar el periscopio Y me voy a poner el lazo jubiló en espectre Después tenemos por un lado que voy jarros Por otro gravele rocas Eso lo podemos dejar encima Manzana, yo creo que con que llevemos dos manzanas Bueno, una manzana y una manzanota Yo creo que vamos a ir bien Entre máximo con llevar tres Yo creo que estamos perfecto Vaya aranja, lo mismo, tres Vaya safra Mira, vaya safra Normalmente llevo una valla de cada tipo Para veneno, para análisis Para las quemaduras Voy a llevar un par de vallas safra en esta ocasión Porque vamos al monte igno Creo que va a ser útil, ¿no? Creo que va a ser realmente útil Después semilla torpeza Esta no me interesa El calcio este lo podríamos usar La petreosfera me interesa Sí ¿Lo tiene esfera? ¿Qué uso el estado petrificado? Cualquier enemigo que se encuentre en la misma sala Lo que impide que realice cualquier acción Hasta recibir daño Ah, vale Y le tiene esfera es A todos los enemigos Ah, vale Petreosfera es para un enemigo Le tiene esfera es para todo Vale, petreosfera no me interesa entonces Soproesfera Soproesfera es Dormido a cualquier enemigo Es que cuando dice a cualquier enemigo Entiendo que se está refiriendo a uno, ¿no? Yo con cualquier enemigo Entiendo que se está refiriendo a uno Porque si no No tendría sentido que Aquí pusiese a todos Pero si dice aquí a todos Ah, espérate, espérate No, 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 no Fallo mío, fallo mío Petreosfera es para la misma sala Vale, a cualquier enemigo de la sala Y este es para cualquier enemigo del piso Vale Vale, son útiles las dos Son útiles las dos Más útil yo creo la de la sala Que la del piso Después este es para dejar dormido a todos Pausa Influencia de estado letargo Todos los enemigos que se encuentran en la misma sala A lo que les impide realizar cualquier acción De forma temporal Vale, eso lo vamos a quitar La aburril de esfera la vamos a quitar Porque ya habéis visto que no sirve de nada Y la caja de enlace la puedo utilizar Para enlazar o superar movimientos Esto me lo voy a dejar encima Porque podemos enlazar movimientos Antes de enfrentarnos a Moltres Vale, por ejemplo Podemos poner Para que haga Seguidos Dos ataques En un mismo turno Y eso puede ser útil Para enfrentarnos a Moltres De normal A mí no me gusta Vale, cuando estamos en un territorio A mí de normal no me gusta Pero para enfrentarnos a un jefe En este caso a Moltres Creo que puede ser interesante Llegar la caja de enlace Y justo antes de enfrentarnos a Moltres Utilizar la caja de enlace Y enlazar por ejemplo Pues la bola voltio Y la onda trueno De dark Vale, entonces lo paraliza Y en el mismo turno Está golpeando ya con la bola voltio Y así pues Cada vez que se le quita la parálisis Vuelve a A paralizar con esa onda trueno Puede ser muy interesante eso Así que vamos a guardar Todos estos objetos La caja de enlace Llevo dos encima Creo que llevo muchos objetos encima Creo que llevo demasiados objetos encima Debería quitar cosas, ¿no? No creo que vayamos a encontrar ningún nido No, pero voy a dejarlo Voy a dejarlo por si acaso Voy a quitar Semillas Ramas sueño Mira, nos vamos a quedar así Vamos a quedarnos así Tengo espacio para 16 objetos No sé cuántos objetos voy a encontrar Pero nos vamos a quedar así Vamos para el monte de hino Ya está listo para partir Sí ¿Hacia dónde vamos? El paso rocoso no sirve de nada Vale, el paso rocoso es para volver aquí Así que no voy a ir al paso rocoso Porque es tontería Parece un lugar inhóspito Pero vamos a hacerlo todo El paso rocoso No sirve para nada No No vamos a ir al paso rocoso Vamos a ir directamente al monte de hino Vale Y si pasamos los pisos así de rápido Mejor Porque aquí la cosa Aquí la cosa va a estar calentita Nunca mejor dicho Aquí la cosa va a estar calentita Guarda la compra de Seluma Amago Perfecto Vale Aquí Problema de Mucho le ha quitado Mucho le ha quitado a Pikachu Ojito al monte hino El monte hino Ojo Puedo cambiar de líder Puedo cambiar de líder Igual me interesa Igual me interesa cambiar de líder Porque Spectre va a ayudar poco Poco o nada Spectre nos va a servir de poco o nada aquí Un Mazvi Vamos a tener que tirar muchísimo de mago Vamos a ver qué hace Spectre Si está una manita por detrás Bueno Estamos en el piso 1 Estamos teniendo problemas Piso 1 y tenemos problemas Bueno Spectre a ver Acaba de atacar con la perotenia Que es poco eficaz Pero aún así la ha metido fuerte A ver El lazo jubilo este que yo tenía El lazo jubilo se lo vamos a dar Se lo vamos a dar a Dark ¿Vale? Se lo vamos a dar a Dark Porque es el que voy a llevar ahora mismo Y la bandana a ferocidad se la vamos a dar a Spectre Vale Y vamos a Vamos a seguir tirando A ver Oye la pirotecnia quita más de lo que pensaba Voy a hacer una cola ferrea Porque ya con la pirotecnia he quitado mucho Y aunque la cola ferrea sea un poco eficaz Pero confiaba en que podía matarlo A nivel 23 para Spectre Tenemos aquí un Númel Un Númel al que hay que atacar Sí o sí Spectre Aventa aquí ya echar una manita Yo me voy a mover ¿Vale Spectre? Ya tú si Si te animas Pues Avísame Vale Yo creo que me voy a ir Sí Spectre Yo creo que me voy a ir ¿Vale? A ver si A ver si tú te animas a hacer algo Porque veo que Que te cuesta un poco No voy a hacer nada No voy a atacar Mata a ese Númel por favor Puff El monte Igneo El monte Igneo Queridos amigos El monte Igneo No sé si me va a matar este Slugma Vale No me va a matar este Slugma Porque Spectre ha hecho dos ataques Básicamente Tío El lago a mago Iba a fallar al lago En serio Ya es lo que faltaba Adiós Que lo revienta Que lo revienta Pero vamos Le voy a dar una bañera Y solo espero que no meta Que me hagan ahora Que podría ser Estoy en rango Magnitud Venga a tu casa Magnitud 10 Pero venga Venga a tu casa Númel Crack ¿No ha matado a Spectre? No me preguntéis ¿Cómo no ha matado a Spectre? Porque no lo sé Pero como que Magnitud 10 Tío Como que Magnitud 10 Esto Esto va a ser una ruina El monte Igneo Va a ser una ruina El monte Igneo Va a ser una ruina Me voy a poner con Spectre Me voy a poner con Spectre Para atacar a distancia Para la pirotecnia Aunque no sea Aunque no sea super eficaz Aunque sea poco eficaz Mejor dicho Vale, ataca Yo voy a atacar con LAR ¿Tiene absorbe fuego? No, no tiene absorbe fuego Hay que tener cuidado Con los Pokémon que tengan absorbe fuego Porque claro Hay Pokémon que tengan absorbe fuego Y ahí es donde la podemos liar un poco No sé Vamos a ir haciendo lo que podamos Vamos a ir haciendo lo que podamos Y tendría que haber pillado más Ethers Por suerte Solo he gastado una semilla a revivir ¿No? O he gastado dos Han muerto los dos antes ¿No? Solo he gastado una ¿No ha muerto Spectre antes, tío? ¿Cómo no ha muerto? No me preguntéis ¿Cómo no ha muerto? Porque no tengo ni idea A ver ¿Hay un enemigo cerca? Ya no hay ningún enemigo cerca Ya no vas a despertar al más bien Vamos a intentar evitar Luchar Todo lo que podamos Vale Estado soleado Pues estado soleado Acércate Acércate Que te voy a meter un sofoco Que vas a desaparecer Sí, sí, sí Ha desaparecido Joder Estaba esperando Estaba esperando A ver si desaparecía Real o no Es Lugma Nos vendría muy bien Que se uniese alguien Echor una mano Nos vendría muy muy bien Este pitjot va a caer Sí Os pido pitjot Que no es tontería Hola Hola es Lugma ¿Qué tal? Guerra dragón Esto es fortaleza Quizás tendría que haber hecho otra cosa Vale Ha caído Ha caído Y yo que me alegro Hola es Lugma Guerra dragón Esto no es Esto es fortaleza Y esto va a caer Bien Escaleras 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 Por favor Gracias No sé cuántos pisos tiene el monteigno Pero Esto ya os aviso De que se nos va a hacer largo Esto se nos va a hacer largo Pirotecnia De momento No hemos encontrado Ningún Pokémon con Absorb Fuego En el momento En que encontremos Un Pokémon con Absorb Fuego Y yo le he metado Una pirotecnia Ahí Ahí sí que vamos a sentir El verdadero terror Polución Vale Polución no me importa Y falta aquí Pues un otro máximo Que Que se le ha gastado a este A Dark El Amago Vale Pues pilla Pilla Amago Pilla Amago Aquí hay caja enlace No veo semillas Y esta esfera es Multivadosfera Para aumentar la evasión Puede ser interesante Pero No sé si Me renta ahora mismo Comprar eso Vale Sí, sí, sí Vuelvo cuando Cuando quiera Vuelvo cuando quiera O cuando pueda Que Cleoncrack Cuando quiera O cuando pueda Garra de recompra Este Slugma Amago Va a caer bien Bien, bien, bien De momento diría Que es el territorio Más difícil Que nos vamos a enfrentar No sé Qué es esa trampa 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 Para confundir ¿No? Pues menos mal Que no se ha activado No me apetecía confundirme Aunque bueno Estaba voy a la sala De las escaleras Tampoco Tampoco se iba a alargar Mucho más Garra de recompra Ataca con amago Cae No, no cae Bostezo 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 es un problema Si vienen los de atrás Que no sé si lo estáis viendo Si vienen a este pasillo Los de atrás Claro En ese caso Pues sí podría ser un problema Esa onda trono Es buena idea Bien Buena Buena combinación de dark Bien jugado Voy a tirar una piroteña Desde aquí Y con un amago Bien Bien, bien Otro Eter máximo Importante los Eter máximo Porque ya estáis viendo Que estamos gastando Muchos PPs Bien Doblo ataque Perfecto Y yo voy a gastar Ahora mismo un Eter máximo En recuperar las piroteñas Para atacar a distancia No Le he dado dos Le he dado dos veces Lo que pasa es que El menú va un poco lento Y claro Pues se ha quedado arriba En la demolición He recuperado No sé si Tres PPs de demolición Mira Hemos pillado ahí Otro Eter Para compensar Piso 7 De este monte Digno Piso 7 Piso 7 Hemos comprado El cargador aún Dark ataca con el amago Ataca dos veces Y fuera Uno menos Demolición Vale Ahí está Bien 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 ¿Qué te hago yo a ti? Pues voy a dejar que te ataque Dark Porque es lo que tiene más sentido Vale Yo te ataco desde atrás Con la pirotecnia Y cae Bien Maldosa práctica Pillamos todos los objetos Queda uno ahí abajo Vale Van a mejorar los movimientos ahora Así que Vamos a aprovechar para atacar Ahí está Que aumenta la guerra de dragón Y aquí hay Otro Eter más Bien Los Eter están siendo Muy buenos Muy buenos los Eter Muy muy buenos Y más Eter Pues venga Pues hasta la brea A celebrar los Eter Hola Torcal ¿Qué pasa? Joder Ha caído de una pirotecnia No lo esperaba Subo la defensa física A este le he quitado menos Que antes Mira el cofre Para mí Me sigue Dark Sí Me sigue Me sigue Y llegamos Al piso 9 Piso 9 Aquí en este territorio Hay una pausa Al igual que en el monte Trueno Hay una pausa Y ahí Esa pausa Pues será bastante necesaria Nos vendrá bien Para recuperar PPs Y para pillar Un objeto quizás Torcal afuera Vale Ojito Vale Pirotecnia Vamos a golpear a los dos Y otra pirotecnia Va a volver a golpear a este Este va a caer El siguiente Se va a quedar tocado Y voy a dejar que dar Que lo realmente Creo que don agua la vuelta Lo habría matado Te podrías haber ahorrado Paralizarla Vale Dinero Continuamos Escaleras Piso 11 Piso 11 ya No deben quedar muchos Para la pausa Rápidas tiene absorber fuego Me da a mi que si A mi me da que si Bueno Tengo un sofoco No No tiene absorber fuego No tiene absorber fuego Vale Pues Bien Porque si no con el sofoco Habríamos tenido Habríamos tenido un problema ¿Tú tienes absorber fuego Arcanine? No No lo tienes Seguramente vosotros Sepáis que Pokémon Tiene absorber fuego Y que Pokémon no Pero yo ahora mismo No lo sé Y como no lo sé Voy con miedo Vale Hemos llegado a la pausa Bien Hemos llegado a vivos Solo hemos perdido Una semilla a revivir Así que Bien Llegamos bastante bien Bastante finos Llevamos una manzanota encima Tenemos aquí Con 13-3 máximo Vamos de sobra Que ahora son un poco Pisos La valla melo Que esta no me interesa Vallas aranjas Si que tengo que pillar Un par de ellas Lo vamos a hacer ahora Esa semilla común No me interesa El calcio Sigo sin utilizarlo Lo siento No lo he hecho a propósito La caja enlace Yo creo que la vamos a utilizar ahora Yo creo que la caja enlace La vamos a utilizar ahora Al menos una de ellas Y después ¿Qué más? Vamos a sacar una Tenemos que sacar una semilla a revivir Y vamos a sacar dos vallas aranjas Tenemos 34 vallas aranjas Ya veis tú Como si saco tres El problema realmente Es el espacio que tenemos en la bolsa Sacamos tres Vale Y semillita a revivir Como si sacamos dos O Enculo son tres Vale Creo que vamos Creo que vamos listos ¿Quieres continuar? Sí Vamos a continuar Vale Y ahora cuando entremos En el pico ignio Primero vamos a reventar a ese que hay ahí Que no sé si es un Firo Sí, efectivamente es un Firo No baje la guardia No, no, no Si yo no bajo la guardia Voy a esperar a que ese Firo se acerque Vale Firo cae Y ahora con Firo fuera Vamos a hacer cositas El calcio El calcio para mejorar el ataque especial Aspecte Vale Eso por un lado Por otro Caja enlace Caja enlace Tres con pirotecnia y sofoco Vale Eso por un lado Vale ¿Has terminado? Eh, no No puedo Me habría gustado Sí, he terminado La caja se rompe Entiendo, ¿no? Sí, efectivamente La caja se rompe Y ahora vamos a utilizar La caja enlace Pero para Dark Y le vamos a combinar Yo creo que le vamos a combinar La onda trueno Con la bola voltio Yo creo que sí, ¿eh? Sí, para que paralice Para que lo deje paralizado Y después golpee Sí, yo creo que sí ¿Has terminado? Sí Y ahora lo que vamos a hacer Cuando lleguemos a Món 3 Vamos a coger Y le vamos a desactivar El resto de movimientos a Dark Para que haga El movimiento enlazado Ojo a Trampapuas Uf Hemos recibido ahí un poco de daño ¿Quedo seguir avanzando? Sí Pico de Ismael Piso 13 Piso 13 Con un Arcanine aquí Que, ojo A ver, demolición Aquí con la dragón Ahí está, ¿veis? Ve y ataca Con un da trueno primero Y igual le volteo después Que ahora con la volteo Le he hecho dos ataques Era necesario Con uno era suficiente Pero No sé qué era eso Eso tiene pinta de trampa Ralentí Que es para ralentizar Como su propio nombre indica Vale Lo paraliza Le hace la buena voltio ¿Veis? Es buena combinación Para aquí Para territorios así normales No me gusta mucho Porque lo veo necesario La verdad Pero para enfrentarnos ahora a un jefe Como vamos a enfrentarnos a Món 3 Creo que puede venir muy bien De hecho para Zapdos Tendríamos que haber hecho algo así Antes de entrar a Al territorio Y ahora con las cajas enlace Pues directamente Dentro del territorio Antes de enfrentarte al jefe que sea Pues lo hace y ya está Vale Ahí va Con la voltio ¿A onda trueno lo ha hecho? No, creo que no ha hecho a onda trueno No me preguntéis por qué Oye, aquí deberíamos estar ganando buena experiencia, ¿no? Estamos reventando Arcanine, ¿sabes? Ah, muy bien No, no, no Aquí lo seguiría lanzando Y menos ahora después de haberme tirado para atrás Ahora lo que quiero es reventar a estos Arcanine Esto, bien, otro Arcanine Hay uno ahí dormido Por mí lo reviento a todos, ¿eh? Es posible que este sea ya el último piso, ¿eh? Es posible que sea el último piso Vamos a atar con Pirotecnia Ah, pues este Arcanine sí tiene absorber fuego A mí me sonaba que Arcanine tenía, ¿eh? Vale No podrán conmigo Venga, ha fallado la onda trueno Ha hecho una segunda onda trueno Y es así, ha acertado Y la bola voltio Le ha hecho daño Nosotros sabemos ahora con Demolición Guerra Dragón Y seguimos avanzando Y diría Efectivamente Que hemos llegado a la cima ¿Ya está? ¿Es esta la cima del Monte Igneo? La verdad es que este lugar te deja sin palabras Por más que sea un volcán Y esta cantidad enorme de lava no me parece normal Puede que esté relacionado con el resto de desastres Uf, esto es un horno Nos vamos a asar si nos quedamos aquí No quiero estar ni un segundo más en un lugar tan hostil Hay que darse prisa ¡Alto! ¿Qué sucede? ¿Por qué se ha vuelto todo tan oscuro de repente? Puedo oír los gritos en la montaña Son alaridos de dolor ¿Acaso soy responsable del terrible sufrimiento que padece el Monte Igneo? ¿Qué? Te equivocas, no es culpa nuestra Estábamos de paso Uuuh, que bueno, tío Hola, buenas tardes ¿Qué tal? La ira de la montaña es mi ira Soy Moltres, la encarnación del fuego No hay piedad para los enemigos de la montaña Pues no hay piedad para los enemigos de la montaña Dice Moltres Vamos a enfrentarnos a él En este combate Qué ojito, eh Vale Está dos casillas Me tengo que acercar una No uses a mago, hijo de mi vida No uses a mago No uses a mago, hijo de mi vida No uses a mago Acércate, anda Acércate, anda Acércate Déjate de cola ferrea y de mago Y ataca con lo que tienes que atacar Yo de momento voy a petrificar a Moltres, ¿vale? Vamos a petrificar a Moltres Y lo vamos a dejar ahí tranquilito No, no, no va a aguantar mucho tiempo así, también consigo, ¿eh? Vale Estaba claro que no va a aguantar mucho tiempo así Y ahora No voy a dormirlo, ni voy a hacerle nada Porque en principio lo vamos a paralizar Vale, atacamos con Demolición y Agarraón Ataca Dark Onda Trueno, paralízalo Vale, bien, lo ha paralizado Tenía la agilidad con la que se había subido la velocidad Pero ahora estando paralizado ni siquiera ataca Vale, perfecto, perfecto Bien, 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 bien Lo tenemos dominado Yo creo que lo vamos a poder hacer incluso sin objetos, ¿eh? Lo vamos a poder hacer sin objetos porque lo volvemos a paralizar, tío Muy bueno, muy bueno Muy bueno Evolición de Agarraón de nuevo Se le quita la Parálisis Y de nuevo Onda Trueno, tío Es que pierde la Parálisis en un turno Pero es que se está comiendo el Onda Trueno todo el rato Todo el rato, Maltres Todo el rato Devolición de Agarraón Vale, creo que hemos Creo que hemos hecho una estrategia tremenda, ¿eh? Hemos hecho Ha fallado Ha fallado el Onda Trueno, ¿eh? Bueno, ha fallado el Onda Trueno Pero me confío en que en este turno Lo va a volver a paralizar Bueno, que lo vamos a montar ya, ¿no? Porque ya tiene que estar de daño Oye, tío ¿Ha fallado dos Onda Trueno seguido? ¿O sé esto qué es? ¡Ah! Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos a la primera La primera, tío, la primera, bien Bien trabajada la victoria Uff Todavía no he dicho mi última palabra No me habéis vencido aún Espera, escústanos No hemos venido a causar problemas La única razón por la que estamos aquí Es porque nos estaban persiguiendo Esta montaña no es el único lugar afectado Estos desastres naturales están ocurriendo por todos lados Ahora no podemos ofrecer nuestra ayuda porque estamos huyendo Pero queremos ayudar a los Pokémon que sufren por este motivo ¿Son sinceras tus palabras? Es verdad, créeme Si piensas que te quiero engañar Mírame en los ojos ¿Esto qué es, tío? ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Está bien Nos concederé el beneficio de la duda Uff, qué alivio Pensé que me iba a desmayar Podéis pasar Atravesad el Monte Igna Pero antes Hacedme una promesa Prometedme que hallaréis la causa de los desastres que asolan nuestro mundo Y lograréis que estas calamidades Hacen de causar sufrimiento Vale, palabra de honor Ahora mismo no creo que podamos ponernos más a la hora Pero... Ah, sí, sí, ahora mismo empezamos Ahora nos están persiguiendo Así que es difícil ponerse a investigar de inmediato Pero somos un equipo de rescate Investigaremos lo que se esconde detrás de estas calamidades Prometido Os tomo la palabra Me habéis convencido de que mantendréis vuestra promesa No olvidéis el valor que habéis mostrado al enfrentaros a mí Que ya no se habéis entrado a montes ¿Qué? ¿Quieres algo más? No Solo me preparaba para emprender el vuelo Vaya, ¿y siempre te voy a dar ese grito? Sí, siempre te voy a dar ese grito Hasta la vista Venga, Moltres, crack Algún día te unirás a nosotros, Moltres Algún día Igual que Santos Uff Me lo he olvidado pasado Pero me alegro de que Moltres no se haya comprendido Más de lo que te imaginas Bueno Imagino que toca iniciar el descenso Claro, una cosa A ver, Moltres no se entretiene aquí a nosotros Pero entretiene a los que nos persiguen también Es una pregunta A la cual no vamos a De la cual no vamos a obtener respuesta Nunca Nunca, jamás Atrás queda el monte ígneo Uff, no siento las patas Hemos caminado mucho Estoy hecho polvo Descansemos Vaya, la vista es maravillosa Oh, mira, Espectre Qué pequeño parece el monte ígneo desde aquí Ha sido un largo viaje, ¿verdad? Oye, Espectre ¿Has visto lo duro que ha sido atravesar el monte? No creo que haya muchos Pokémon capaces de lograr esta proeza Y luego nos hemos dejado la piel para llegar hasta aquí ¿Sabes qué pienso? Si hemos llegado tan lejos quizá hayamos burlado a nuestros perseguidores Nada, aún no estamos a salud ¿Cómo? ¿Todavía nos siguen? ¿Y de quién hablas? Ya veo Alcazar no se ha dado por vencido Tienes razón Su equipo no se detendrá ante nada Sí, no tenemos elección Debemos seguir adelante Tendríamos que ir a un sitio al que no nos pudieran seguir Seamos optimistas y continuamos nuestro camino Pues sí ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿No viene a Espectre? ¿Cómo? ¿Que dónde está mi cansancio? Nos pisa los talones No solo de darle vueltas al asunto Además Acuérdate de lo que te dije Que estaría a tu lado, Espectre Jaja, desde luego tu cara es un poema No te preocupes, que estoy bien En serio Iría contigo al fin del mundo, Espectre Vaya, como si fuese Alcazami y su equipo Y así continuamos la peligrosa aventura de Espectre y Dark Buscando refugio en lugares cada vez más sinóspitos Huyeron hacia el norte Cruzaron cordillera tras cordillera Badearon pantanos hediondos Escalaron riscos helados Hasta que finalmente Espectre y Dark divisaron un paisaje nevado Así fue como se adentraron en un gélido paraje azotado por incesantes ventiscas Wow, que bueno, tío Tío, el juego se ve espectacular Comparado con el juego original es una locura La mejora gráfica que hay, ¿no? Qué frío hace ¡Petish! Buf Con este frío parece que el moquillo se vaya a convertir en una estalactita Qué lugar más desolado, ¿no? Mira la cantidad de nieve que hay Ya hace un tiempo que no vemos a otros Pokémon ¿Será que no hay nadie más por aquí? ¿Qué sucede? ¡Hombre, Absol! ¿Qué es eso? Pues es un Pokémon ¿Qué era eso? Parecía un Pokémon, pero... ¿Habrá sido fruto de nuestra imaginación? No, hemos visto a alguien, estoy seguro Me pregunto que harán un lugar tan desolado como este Bueno, ponernos a darle vueltas ahora nos va a ayudar Sigamos adelante Oh, fíjate, espectre Mira esos árboles congelados Wow, la nieve cae del cielo como un polvo de hielo Es realmente hermoso Pero la vida aquí debe ser durísima Bueno, se ve que no hay otra opción Tenemos que atravesar este lugar Va a hacer un frío horrible Ojalá pudiésemos evitar pasar por ahí Pero escondernos aquí tampoco es una solución No podemos retroceder Debemos armarnos el valor y continuar Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Se nos va casi a una hora el vídeo de hoy A ver, podría haber hecho un corte después de acabar con Moltres Y... Bueno, es que tampoco habríamos solucionado nada Habría sido un vídeo larguísimo igualmente Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejarlo ahí Que nos vemos en la próxima, cracks Adiós Sé que quieres Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Bueno...